Mi corazón está contento, lleno de felicidad Porque Cristo me echó salvo y quiere a ti también salvar Acepta a Cristo en esta hora y tus pecados borrará Tu cuerpo enfermo sanará, vida eterna te dará, tu corazón renacerá Oh, qué bueno es Cristo, por su amor salvo soy Quiere que tú seas libre y salvo también Acepta a Cristo en tu corazón y tu vida Él cambiará Y es por eso que murió y en la cruz clavado fue para el mundo así salvar Si tú quieres aceptarle, pero no tendrás que pedir Por tus pecados cometidos en tu vida mundana Él por su gran misericordia, su gran amor y su bondad Todo te lo perdonará y su libro te cuenta El Padre Celestial Oh, qué bueno es Cristo, por su amor salvo soy Quiere que tú seas libre y salvo también Acepta a Cristo en tu corazón y tu vida Él cambiará Y es por eso que murió y en la cruz clavado fue para el mundo así salvar Mi corazón está contento, lleno de felicidad Mi corazón está contento, lleno de felicidad Y a ti también salva. Hasta está Cristo en esta hora, y tus pecados borrarán. Tu cuerpo enfermo sanará, vida eterna llenará, tu corazón renacerá. Oh, qué bueno es Cristo, por su amor salvo soy. Dios quiere que tú seas, libre y sueldo también. Acepta a Cristo en tu corazón, y tu vida Él cambiará. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Si tú quieres aceptarle, perdón tendrás que pedir, por tus pecados cometidos, en tu vida mundana. Y es por su gran misericordia, su gran amor y su hogar. Todo te lo perdonará, y es un libro de tu vida, del Padre Celestial. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Oh, qué bueno es Cristo, por su amor salvo soy. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Para el mundo así salvar. Para el mundo así salvar. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar. Y es por eso que murió, y en la cruz clavado fue, para el mundo así salvar.